Hola criminales, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Soy Gabriel Furio y bienvenidos a un nuevo video de Grand Theft Auto by City, la edición definitiva. En esta ocasión, como ya vieron en el título de este video, les voy a estar mostrando los tres desafíos, las tres pruebas que vamos a tener que completar en el estadio en He-Man Memorial Stadium, como aquí lo podemos notar. Bueno, la primera prueba, aquí la tenemos, es Dirt Ring. Cuando lleguen aquí, bueno, esto es después de la misión Non-Fan, algo así se llama, ¿no? Bueno, en parte ya estarán viendo cuál es la misión principal que ya deben de haber completado para poder iniciar con estas misiones. Simplemente tienen que venir aquí, a este punto, ¿ok? Ya estamos después de desbloquear toda la segunda zona, la segunda isla prácticamente. Vamos a llegar aquí al estadio y, pues, normalmente cuando lleguemos al estadio se encontrará cerrado, ¿ok? Bueno, pues, para que inicie la prueba, normalmente el estadio se abre a las 20 horas, es decir, las 8 pm. Cuando en el juego el horario, obviamente, sean las 20.00 y estará abierta la puerta hasta las 00 horas, es decir, hasta medianoche. Hasta las 12 am, ¿no? Hasta las 00 horas. Y, bueno, como pueden ver, aquí estamos a 10 segundos de poder iniciar el Dirt Ring. Venga, pues, vamos a tratar de completarlo. Bueno, este tiene distintas recompensas. Se supone que si lo haces en menos de 5 minutos, obviamente te darán 50.000 dólares. Pero si quedas, si lo completas entre 5 y 10 minutos, te deberían de dar 10.000 dólares. 10.000. Y si lo haces más allá de 10 minutos, o sea, si te tardas más de 10 minutos en completarlo, únicamente te darán 5.000 dólares. Pero bueno, yo lo he completado después de los 5 minutos y aún así me han dado los 50.000 dólares. A lo mejor puede ser que sea un bug, no estoy seguro, o tal vez el límite serían 6 minutos. Pero bueno, vamos a ver Dirt Ring, que sería el circuito acrobático, ¿no? Debemos ahora de completar. Pues, como pueden ver, tenemos que pasar por todos los aros, ¿ok? Y, pues, vamos a subir a la moto. Una vez subiendo, de inmediato iniciaré el contador. Voy a irme, o bueno, voy a alejarme un poco, voy a irme hasta muy, muy pegado a la valla, como podemos ver aquí. Simplemente vamos a acelerar y tratar de tomar este aro sin problema, ¿vale? Ya tenemos el primero, vamos a subir aquí y tenemos el segundo. De inmediato vamos a subir justo por esta barda, por esta muralla, por esta pared, que deberíamos de ser capaces de llegar hasta el otro, ¿no? Hay que tener cuidado. Joder, eso lo hice pésimo y ya me quitó demasiado tiempo, como van a poder notar. Probablemente ya no lo haga en menos de cinco minutos, porque debemos de ser mucho más cuidadosos en estas partes, que son muy, muy, muy precisas, como pueden notarlo, ¿no? Simplemente hay que tocar el aro y listo. Bueno, lo siguiente, como pueden notarlo, va a ser esa rampa al fondo y vamos a hacerla bien, ¿no? Debemos de acelerar y tomarla así para que demos toda la vuelta y, bueno, podamos conseguir el aro. Bueno, no he podido pasar con toda la vuelta, desgraciadamente voy a tratar de tomar más velocidad, a ver si el juego me lo permite esta vez. Ok, parece que no me deja, entonces lo vamos a hacer desde este lado. Miren, nada más necesitábamos hacerlo bien, pero aún así a juego. De alguna manera trata de joderme. Ahora bien, para tomar este aro de aquí y no perder mucho tiempo, lo que tenemos que hacer simplemente es subir por este vehículo, ¿vale? Vamos a tratar de hacerlo bien y listo, ya lo tenemos. Ahora bien, hay que tener bastante cuidado porque obviamente va acumulando daño la motito. Desde aquí vamos a poder acelerar y vamos a tratar de tomar bien la rampa de tal manera que podamos tomar este aro. Ya tenemos otro más, ahora nos vamos a ir por el que hay como en esta estructura, en esta muralla, en este mueble, en esta pared más bien. Hay que hacerlo precisos para poder tomarlo así y bien. Vamos a ahora avanzar justo por estos vehículos para poder pasar por los pedazos de madera, las vigas prácticamente y poder así avanzar sin problema, ¿vale? Ahora, este es difícil, realmente sí cuesta. Voy a tratar de hacerlo bien y listo, ya tenemos el que está encima del autobús. Ahora, la siguiente sí es otra vez un problema. Debemos de subir por esta viga de madera, por este pedazo de madera, por esta maderita, para poder tomar el aro. Joder, si está difícil vamos a tratar de hacerlo bien. El tiempo me presiona un poco, pero ya, aunque no conseguimos la mayor recompensa, solo basta con completar esto, ¿no? Ese aro está difícil, maldita sea, el que estoy viendo en este momento, pero ya, vamos a pasar por este que está en esta paredcita. Vamos a tratar de hacerlo bien y listo. Vamos a tratar ahora de conseguir el otro aro, que sería precisamente este. Vamos a ver si lo puedo alcanzar. Espero que sí. Justo así, excelente. Y sí lo tocamos y ya es más que suficiente por haber completado este aro. Vamos con estos que también están un poco difíciles, precisamente. Y después hacemos todos los del centro, que esos ya son más sencillos. Joder. Bueno, vamos a tratar de hacerlo bien. A ver, venga. Únicamente deberíamos de ser capaces de tocar los dos. Listo, esto salió bastante bien. Vamos a continuar con los siguientes, que serían precisamente este. Joder, esto lo hice mal. Pésimo de mi parte. Otra vez perdiendo el tiempo, como siempre, ¿no? Obviamente ustedes pueden hacerlo mucho mejor, ¿no? Como yo, obvio. Hay que tener cuidado aquí, en el siguiente, para poder pasar por la maderita, como pueden ver. Y lo mismo con los dos siguientes, ¿no? Obvio. Maldita sea, si está difícil. Si cuesta, ¿eh? No es tan fácil como esperaba. Al menos esta prueba sí es difícil, ¿no? El Dear Brain. Las otras dos creo que son un poco más sencillas. Ok, hay que tener cuidado ahora. Pues que aquí tenemos que acelerar y tratar de conducir bien. Poder. Este está difícil. Este sí está difícil. Maldita sea. Vamos a tratar de hacerlo bien. Excelente. Ahora nos quedan cuatro minutos para pasar por todos estos, que son quince en total. Vamos a tratar de hacerlo bien. Ok. Este en específico es el más difícil, porque debemos de hacerlo en caballito casi. Maldita sea. Y como pueden ver, pues no lo tome. Vamos a tratar de hacerlo nuevamente. Justo así en caballito. Listo. Si nos posicionamos en caballito parece que sí lo reconoce, porque la moto es la que tiene que tocar los aros prácticamente. Maldita sea, qué asco, ¿no? Bueno, nos quedan ocho. Siete. Ya nada más deberían de ser estos, en teoría. Y el que está, joder, en un aro de fuego, ese se me olvidó completamente. Bueno, parece que lo vamos a hacer más allá de cinco minutos y va a ser una completa molestia. Van a, me va a faltar uno y voy a tener que regresar por aquí, ya verán. Ya nada más me falta uno. Este lo debí de haber tomado antes, pero pues soy muy tonto y no lo hice bien. Así que vamos a tratar de hacerlo. Miren, llevamos cuatro minutos, cincuenta y nueve y cinco, ¿no? Listo, cinco minutos con un segundo. Y como pueden ver, lo hice en más de cinco minutos y aún así me dio la mayor recompensa, que fueron cincuenta mil dólares. Pero venga, ahora, lo importante es que ya hemos completado ese y el siguiente desafío será este, Hulk Rink. Pero en este momento ya notarán que está cerrado. Vamos a tener que esperar hasta nuevamente el horario, que son las veinte horas. Para esto les sugiero irse, no sé, pasear. Eso sí, debemos de guardar la partida, por ejemplo, para pasar el tiempo mucho más rápido. Cada que guardamos la partida, pasan seis horas en el juego. Entonces, pues yo voy a estar yendo a guardar la partida, obviamente, y después regresaré. Ahora, una vez en el horario de las veintidós horas o diez pm exactamente, vamos a tener aquí Hulk Rink. Vamos a poder completar, vamos a notar que el estadio está abierto, vamos a poder completar esta prueba sin problema. Cada día será una prueba distinta. En este momento, como ya hicimos, Dirt Rink, la siguiente es Hulk Rink y después sigue Blut Rink y así sucesivamente. Después de Blut, obviamente, otra vez sigue Dirty y después de Dirty otra vez Hulk y así sucesivamente, ¿no? Bueno, esta de Hulk Rink precisamente es una carrera. Debemos de hacer doce vueltas y es una molestia. Bueno, nada más iniciando vamos a notar que los conductores son demasiado agresivos y se la pasan chocando. Ok, si nuestro auto recibe demasiado daño o es destruido, perdemos automáticamente la carrera. Eso sí, bueno, si ellos explotan, no hay problema porque van a reaparecer. Pero nosotros no debemos de explotar, eso sí, hay que tener bastante cuidado con sus choques. Como pueden ver, pues son bastante agresivos. Maldita sea, ese tipo está loco también haciendo choques a lo tonto. Y de esta manera ya llevamos la primera vuelta y estamos en segundo. Este tipo, pues, es muy fácil de arrebasar realmente, como pueden notarlo. Simplemente que ahora por ahora voy a estar recuperando toda la salud de mi vehículo si nos quedamos por aquí sin problema. Esto nada más porque me interesa que no me destruyan, ¿no? Obviamente, como pueden ver, ya hay unos cuantos competidores que están explotando. Hay que tener bastante cuidado con sus vehículos que no exploten. Joder, muy cerca de nosotros. Maldita sea, por favor, fuego, fuego. Ay, joder. Bueno, explotaron pero no me hicieron mucho daño. Ahora, ahora es un completo caos saber a cuál es el que tenemos que arrebasar. Pero, joder, es que estos tipos, de verdad. Bueno, yo me voy a quedar por aquí, aunque quede en mala posición porque todavía faltan 12 vueltas. Y estoy muy seguro que ellos, tanto en primer lugar como los demás, van a seguir explotando. Yo me quedé. Casi me pierdo, ¿eh? Casi mi vehículo se queda mal. Bueno, como pueden ver, ya estamos en segunda posición otra vez. Y no sé quién sea el primero, ese es el problema. Hay que tener bastante cuidado a ver si lo podemos arrebasar próximamente o que exploten, no sé. Por favor, déjame en paz. Ah, son muchos. No sé quién es el primer lugar. Maldita sea. Miren, ya soy primer lugar y no me di cuenta de cuánto arrebasé al que estaba en primero. Pero bueno, ya llevamos cuatro vueltas. Mi vehículo había quedado volteado y me asusté porque dije, no, ahora que me voltearon se va a explotar. Pero parece que sobreviví y hay que tener cuidado con estos tipos. ¿Cómo joden, eh? Incluso que uno de los vehículos explotó a mi lado, parece que no. Eso no afecta, simplemente afectan los choques para el daño de mi vehículo. Eso es bueno. Yo voy a seguir mi camino esperando que no me sigan chocando. Ya llevamos cinco vueltas sin problema. Y vamos a hacer las 12 y quedar en primero. Obviamente, si quedamos en primero, vamos a recibir la mayor recompensa, que me parece que son 5 mil dólares. Ahora, para el segundo lugar, si quedamos en segundo, creo que son 2 mil 500 y para el tercer lugar, únicamente creo que solo te dan 500 dólares. Sí les recomiendo que queden en primero, pero el juego contará como este desafío completado si quedas tanto en segundo como en tercero. Ok, pero obviamente pues si quedas en primero es mucho mejor. Además, tampoco como pueden ver, no es muy difícil. Entonces ya estamos por terminar. Ya vamos en la vuelta 7, seguimos en primero. Estos tipos están haciendo tonterías, hay que tener bastante cuidado que sigan chocando ellos. Yo voy a seguir mi ritmo. Que ellos sigan chocándose, que sigan haciendo daño. Yo voy a seguir en lo mío, ¿no? Ya vamos en la vuelta 8. Vamos a completar la novena próximamente. Joder, uno me chocó. Son una basura, de verdad. ¿Cómo nada más estorban? No dejen correr a gusto. Ellos no corren bien tampoco. No compiten bien. Son una molestia. Realmente déjame tú. Qué asco me dan. Estos tipos de verdad. Bueno, es que ellos siguen en su rollo, en su fiesta. Y yo voy completando las vueltas para ganar, ¿no? Porque sí me interesa. Me interesa quedar en primero nada más por mi orgullo. Es que son re molestos cuando hacen estas estupideces. ¿Cómo vas a chocarlo de lleno en vez de estar compitiendo? Qué tonto eres. O sea, esto no es Blood Ring. Es Hot Ring. Si fuera Blood, pues sí. Blood Ring, ¿no? Si fuera esa competencia, pues sí. Se trata de chocar supuestamente, ¿no? Pero pues no. Vamos tranquilos. Mira, uuuh, déjame tú. Ojalá explotaran con todo el vehículo de los malditos. Estamos por completar la última vuelta, creo. Y seguimos en primer lugar. Como pueden ver, es muy difícil. Una vez que llegues a primer lugar, ya va a ser muy raro que alguien te arrebate la posición. Y listo. Hemos conseguido 5.000 dólares, ¿no? Bastante sencillo. Ahora pasamos al siguiente día y como pueden ver, el siguiente desafío es Blood Ring. Regresaremos cuando sea el horario de apertura. De el estadio, ¿no? Que es las 22 horas. Las 10 pm. Una vez que llegue el horario, pues vamos a poder completar la última prueba. Pero por ahora, regresaremos más tarde. Bueno, eso no estuvo tan bien. Y ahora, como pueden ver, vamos llegando en el horario mencionado. Y vamos a notar que el estadio está abierto. Antes de que sean las 00 horas, voy a entrar rápidamente para que me deje completarlo. Y aquí tenemos Blood Ring. Bueno, a diferencia de San Andreas, recordarán que hay una prueba bastante similar. En donde igual van copilotos que van disparando y es una molestia. Pero en esta ocasión parece que únicamente se trata de estar chocando a los oponentes. Entonces no te van a estar disparando, por lo que nuestro vehículo puede llegar a durar muchísimo más. Y nosotros simplemente vamos a centrarnos en pasar por los aros. Y además, que los contrincantes pasen por los aros parece que no afecta. Como fue en San Andreas, recordarán que eso sí afectaba. Ok, bueno. Lo único que tenemos que hacer es llegar al minuto. Joder, estoy atorado. Una vez que lleguemos al minuto, será más que suficiente y habremos completado la prueba. No importa si no destruimos ninguno de los otros vehículos, como pueden ver, pues no afecta realmente. Hay que tener cuidado. Miren, aquí tenemos otro aro. Y nosotros tenemos que llegar al siguiente. Ah, ya ganamos. Fácil, parece. Bueno, estuvo sencillo, ¿no? Y bueno, nos dan como recompensa mil dólares. De esa manera, habremos completado las tres pruebas de los estadios. Bueno, del estadio prácticamente, porque solo es uno, ¿no? Habremos completado ya las tres pruebas disponibles. Bien, mis estimados, pues eso sería todo de mi parte. Recuerden, este es un requisito para obtener el 100% del juego. Debemos de haber completado las tres pruebas. Espero este video les haya servido, les haya funcionado, les haya gustado. Ya sabes, de ser así, deja un like, deja tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando bastantes más, obviamente. Si el video te gustó, si no te gustó, siempre puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios. Siempre será bienvenida y de verdad agradezco demasiado tu apoyo. También, obviamente, puedes apoyarme compartiendo este video para que más gente pueda verlo y más gente llegue a este canal y sigamos creciendo, obviamente. Por último, me gustaría comentarte que puedes seguirme en mis redes sociales que en este momento están apareciendo en pantalla, tanto Facebook como Twitter, ya depende de cuál utilices más. Ahí están ambas opciones y también se encuentran en la descripción de este video. Por allí tengo otro tipo de contenido y actualizo cada que subo un nuevo video a YouTube. Si te gusta mi contenido, puedes seguirme apoyando por mis redes sociales, obviamente. De verdad, agradezco demasiado tu apoyo. Y bueno, los saluditos como siempre, que saludo a Gonzalo, a Cana y a José por ahora porque en el momento en el que estoy grabando esto son los que más comentan los videos nuevamente. Bien, nos vemos en el siguiente video. Cuídense bastante, criminales. Hasta la próxima. Adiós.